Me llamo Fausto Emanuel Montero, mi apodo es Memo, tengo 32 años, nací en Paraná Entre Ríos. Juego de volante central o volante mixto, de Argentino Junior vengo. Llego a través del interés de Mario Seacua y de la gente que maneja el club, como Mariano Sardi, que se contactó conmigo y confió en mí. Me gusta mucho lo que es la pesca, vengo de una ciudad que está muy rodeada de ríos y también me gustan mucho lo que es los videojuegos, el de los casados. Mi familia hace poquito está compuesta por mi nena que nació el 8 de enero y mi esposa. Para el hincha devolverle toda la confianza que generó el club en mí adentro de la cancha y mantener al club en esta categoría que es una de las categorías más vistas en todo el mundo. Así que el objetivo principal es la permanencia de este club.